Cada momento que yo pienso en ti Siento tus pasos en mi caminar Tú eres mi refugio fiel Tú eres mi dulce paz Y en las noches de desolación Si el dolor llega a mi corazón Tú no me dejarás Siempre me ayudarás Sé que a mi lado siempre estás De tu mano puedo andar Confiando cada día Tú, tú eres mi protector O mi amado salvador No me dejes Porque muero mi Señor En cada momento que yo pienso en ti Siento tus pasos en mi caminar Tú eres mi refugio fiel Tú eres mi dulce paz Y en las noches de desolación Si el dolor llega a mi corazón Tú no me dejarás Tú no me dejarás Siempre me ayudarás Sé que a mi lado siempre estás Y en las noches de tu mano De tu mano puedo andar Confiando cada día Tú, tú eres mi protector Tú, tú eres mi protector O mi amado salvador No me dejes No me dejes Porque muero mi Señor Sé que a mi lado siempre estás De tu mano puedo andar Confiando cada día Confiando cada día Tú, tú eres mi protector O mi amado salvador No me dejes Porque muero mi Señor